La tasa representativa del mercado abre la semana a la baja. Hoy se cotiza 3.126 pesos con 20 centavos. Por su parte, la venta del dólar en casas de cambio se mantiene estable. Hoy se cotiza 2.988 pesos y se compra 2.830. El precio internacional del café se mantiene estable. Hoy se cotiza en un dólar con 27 centavos la libra. El euro subió. Hoy se cotiza 3.511 pesos con 66 centavos. La Uber mantiene su tendencia al alza. Hoy se cotizan 264 pesos con 23 centavos. El precio del petróleo WTI abre la semana al alza. Hoy se cotizan 63 dólares con 32 centavos el barril. Y el precio internacional del azúcar bajó. Hoy se cotiza 12.76 centavos de dólar la libra. Hoy se cotiza 30 dólares. Hoy se cotiza 21 es caos 5 de mundo. Hoy se cotiza 31 es caos 6 de Kate Kid con 23. Hoy se cotiza 21 es caos 5 de customized Stephen Jingle. Hoy se cotiza 21 es caos 6 de Kate Kid con 23 de até delvevermelho. Hoy se cotiza 31 es caos 7 de Kate Kid con 24 altos. Hoy se cotiza 21 es caos 6 de Kate Kid con 23